Este programa que estamos hoy entregando, llegando a su fin, en la parte protocolar, sería la entrega de los boletos. Es un programa que ya hace del 2013, 2014, que empezamos con la gestión, en ese caso de Oscar Ritter, más las familias también que ya muchas están viviendo en sus hogares, en las 17, bueno, Fonavis, que están en una manzana que también fue vendida por la comuna de Fran en ese momento. Realmente nosotros agradecerle a algunos por la espera, porque, bueno, sé que muchos están impacientes para poder empezar con sus obras en los distintos lotes que ya fueron, algunos ya fueron entregados. También quiero recordarles que este está en dos etapas, se hizo la primera entrega de los otros 24 lotes, se hizo en el mes de julio, que eran los 24 lotes comunales, ya se le dio la posesión a todos los beneficiarios, y en este caso se le está dando ahora el boleto a la gente que salió beneficiada por los lotes de la provincia de Santa Fe, que, bueno, a partir de hoy también van a tener la posesión y van a ya poder empezar a hacer las obras que ustedes quieran empezar a diseñar. Yo, más que nada, agradecerles, que sepan que nosotros vamos a seguir trabajando, como recién estábamos hablando un poco con los medios, en esta situación tan complicada del país, que se nos hace difícil a todos, no solamente a las familias, sino a las comunas, poder hacer algún presupuesto, alguna planificación para poder empezar a diagnosticar qué tipo de planes podemos llevar adelante con cada uno de ustedes en materia de hábitat, de vivienda. Estamos siempre trabajando con la provincia también para ver la posibilidad de alguna gestión en viviendas Fonavis, pero también desde Comuna, con nuestra gente del área, estamos tramitando también un plan de hacer posible que ustedes puedan acceder a materiales y a obras como ya venimos trabajando en los otros planes comunales y ver la posibilidad justamente de hacerlo a través de esos planes. Así que no me quiero más que tender para darle las gracias otra vez y sepan que, bueno, vamos a seguir trabajando en conjunto, como lo venimos haciendo siempre la Comuna de Fran con su gente. Así que gracias y sigamos en este camino que es difícil, en esta situación. Este año nos tocó, realmente queríamos haber hoy o en los transcurso del año, haber tenido un avance, pero bueno, todas estas corridas que hubo del dólar y hace que nos tengamos que planificar de una manera que no vayamos a hacer algo que después no podamos cumplir, ¿no? Así que seguramente en los próximos meses vamos a esperar que se calme un poco toda esta situación y vamos seguramente a avanzar con planes para ustedes en materia de obras en viviendas exclusivamente. ¡Gracias!